Llegando a mi pueblo Me fui a tomar vino en una cantina que estaba en la entrada En esa cantina estaba la sangre cantando el corrido de Crucillo Estrada Era un día nublado que estaba lloviendo cuando preguntaron por Crucillo Estrada No hubo una persona que dijera nada porque a Crucillo Estrada todos lo apreciaban Yo quise salirme y no me dejaron Cuando de repente se abrió una perciada Muy discretamente a Crucillo le dijeron Un amigo extraño por ti preguntaba Somos Bueno, mi fin Sírvale una copa Cantinero a todos Y me trae la cuenta Dijo Cruz Estrada No mas ese amigo que me anda buscando Por favor mesero No le sirvas nada Aquel bandolero Le echó una mirada Ya con su pistola en la mano agarrada Pero Cruz Estrada Pero Cruz Estrada Era hombre liviano Le dio dos balazos En la mera cara Ya murió ese toro Ya murió ese toro Y allá de Jalisco Que a toda la gente la tenía asustado Ahora se encuentra En tierras lejanas Desde Nayarit Y es Crucillo Estrada Desde Nayarit Ahora se encuentra Ya murió ese toro Y se encuentra Deuda Tsube El domingo Sua